Es un privilegio creo que para todos estar acá y las personas que nos ven en las redes sociales le damos gracias a Dios también porque nos permite este momento especial, este honor como la hermana decía, esto es un privilegio estar acá, amén Quiero que me acompañen en el libro de Hock Capítulo 2 Libro de Hock, Capítulo 2 Libro de Hock, Capítulo 2 Versículo 9 Libro de Hock, Capítulo 2, Versículo 9 Y vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo Dice la palabra de Dios y podemos hacerlos todos en un solo sentir, amén Entonces, todos Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad Maldice a Dios y muérete Gloria a Dios Padre te damos gracias por esta palabra Que esta palabra Señor sea bendición para cada uno de nosotros Y haga la obra para la cual ha sido enviada Podemos estar sentados hermanos Me gusta de este texto una palabra Dice la esposa de Hock En su situación, viendo el contexto, la situación Anterior a este pasaje De una situación difícil de Hock Y todos la conocemos Sus hijos fueron muertos Quedó en la ruina Estaba enfermo Pero Hock Nunca había estado en contra de Dios Ni había hablado mal de Dios Había sido Haba sido íntegro en su comportamiento Pero ella le dice Entonces, aún retienes tu integridad Esta palabra es importante en la vida diaria Porque nosotros como personas somos muy dados a cambiar Nuestro comportamiento, nuestra conducta Dependiendo donde estemos, con quien estemos O en qué lugar vamos a ir Nosotros somos muy cambiantes El mundo ha sido cambiante, las personas también Los comportamientos son dependiendo Si me conviene o no me conviene La integridad es algo importantísimo Y eso enorgullece al Señor cuando un siervo de Él es íntegro La integridad es algo que vale la pena Tener en cada uno de nosotros Tenemos que lograr llegar a un punto como es Ser íntegros A veces hacemos cosas buenas Pero no siempre A veces hacemos cosas honestas Pero no somos íntegros La honestidad es hermosa Pero la integridad es valiosa Por eso la honestidad y la integridad no son iguales Aparentemente son iguales cuando leemos Parecen un sinónimo de uno del otro Pero no En el actuar de nuestro día a día no es igual Y para eso quiero narrar Para una ilustración bien clara Sobre qué es la integridad Y lo que es la honestidad Quiero hacer un relato Prestado De un conferencista Que habla de este tema Y cuento una historia Y quiero que me le pongan cuidado De esta historia Cuenta que en cierta circunstancia Una pareja Pide una pizza Y al tiempo llega la pizza Cuando abren la caja Encuentran dentro de la pizza Dentro de la caja encuentran Es plata Una bolsa con dinero Y él la coge y la guarda Y dice a la pareja que estaba con él Y dice vamos a entregarla Y él dice no Usted es el único tonto que va a hacer eso No Y quedan en esa discusión Y se van y cogen el carro Mientras él dice que va a devolver eso Dentro del carro discuten sobre la situación Él quiere entregarla Ella le dice que no Llegan a la pizzería Y entrega la bolsa Y el dueño a la pizzería lo felicita Dice usted escuchó Lo que dijeron por la radio Sobre la bolsa Que tenía dinero Que había perdido Él dijo no Digo entonces porque la entregó Digo no porque es que en mi casa Me enseñaron a ser honesto En mi casa me enseñaron Principios de honestidad Y por eso traje el dinero Digo esto es algo Que no se ve a diario Personas honestas como usted Déjeme Voy a llamar a mi hermano Que trabaja en la radio Que anunció que se había perdido la bolsa Para que lo entreviste Para que hable con usted Porque usted es una perra Diferente a todo Él dijo no, no señor No tengo tiempo Tengo que irme No Y él insistía Él insistía Hasta que el hombre Que entregó la bolsa Llamó aparte Al dueño de la pizza Le dijo No Yo me voy Diga cualquier cosa Y él dice ¿Por qué? Dice porque es que con la mujer Que yo estaba En el hotel que yo estaba No era mi esposa ¿Era el hombre honesto? Sí Había devuelto la plata ¿Era el hombre íntegro? No Dios quiere Siervos íntegros Y tenemos que buscar La manera de serlos Nosotros somos muy cambiantes Dependiendo como digo Donde estemos El momento que estemos El momento que vamos a ser Tal vez seamos honestos Pero no íntegros ¿Sabe que alegra el corazón De Jehová Como lo decía ahorita Me gusta una frase Del pastor que dice A veces Que dice que Nosotros nos orgullecemos El corazón de Dios Con nuestras actitudes Y me trae El pasaje Hay un pasaje Que me trae a memoria Cuando el Señor Le dice A Satanás ¿Sí? Le dice a Satanás Que Satanás Viene a acusar otra vez A Job Y le dice No ha visto A mi siervo Job No ha observado A mi siervo Job Pero yo creo que La expresión que Dios Le ha ofrecido Sería alegría Lo que pasa es que Yo tengo unas expresiones Tan emocionantes Pero imagínense Al Señor contento Diciendo atrás No ha visto a mi siervo Íntegro Apartado del mal No había como él Nadie en la tierra Hay momentos Donde debemos que Saber Que Dios Está en nuestro lado Siempre Dios No está lejos En nuestro diario Vivir Por eso quiero decirles Que la honestidad Habla de lo que yo digo La integridad Habla de lo que yo hago La honestidad Habla de lo que yo hago La integridad Habla de lo que yo soy La honestidad Habla de mis actos Públicos La integridad Habla de lo que yo hago Aunque nadie Me esté viendo Hermanos Vale la pena Ser íntegro A veces queremos Lograr cosas Pero no somos Íntegro Y Dios dice Pablo escribe a Timoteo Y le escribe a Tito Y le da Unas Como les dijera Les da unas Pautas Para buscar Ancianos Obispos Y diáconos Y entre esas Pautas Entre esas recomendaciones Hay una importantísima Que él dice Que el diácono El anciano El obispo Debe ser Irrepresible Que no haya Tacha alguna Que no haya Que por qué Acusarlo Que bueno Que nosotros Nos cuenten Entre esos Hermanos Vuelvo y le digo Pidámosle la ayuda Al Espíritu Santo Para poder ser Íntegro Delante de Dios Porque solo No podemos Solo Él puede Llevarnos A esa Conducta Tan importante Y que alegre El corazón De Dios Dios le bendiga A mis hermanos Y él es cuarto